Mira, esto fue aquí, el agua que estaba todo lleno, lo he recogido ya más o menos. ¿Te tiró agua? Claro, y lo que yo poco entiendo, porque estoy sola, he cortado el agua para que no siga saliendo. Sí, claro, claro. Mira, ¿por dónde te salía exactamente? ¿Sabes si era alguna junta? ¿Era por arriba? Pues mira, yo solo veía agua. Agua, porque se me ha puesto esto. Vale, vamos. Se parecía una piscina. Ah, vale, vale. Vamos a ver un poquito. Por aquí parece que no. Ah, vale, vale. Es ahí el tema, ya veo. ¿Cómo lo ves? Es de todo por aquí. Pues va a ser tema de aquí, del codo, seguramente, porque bueno, es de donde suele ser, claro, que este tipo de abrías, ¿sabes? A lo mejor tiene ahí atascado cualquier cosita. Y nada, pues le voy a echar un vistazo, ¿vale? Pero lo ves muy complicado. No, 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 vamos. Si no lo creo, vamos. Habrá que mirar un poquito primero lo que tiene y luego te digo. O sea, que le voy a echar un vistazo aquí a la cañería, ¿vale? Y ya, con lo que sea, te digo. Bueno, pero quieres que te eche una mano... No, 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 que va, no te preocupes, tú. Estás en tu casa, o sea, que lo tendrías que... Pero me voy a decir un poco aburrida, porque estoy sola y bueno, la verdad es que estabas quitando un poco. Ah, bueno, vale, vale. Pero si no te importa que me traiga otro... No, 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 tú, en tu casa, ya te digo. Yo cuando... No, no, pero si te haces tratado, no le dices. Vale, pues nada, muy amable, no te preocupes, ¿eh? Vale, pues nada, muy amable. Bueno, es que no encontraba el libro, si estabas estudiando por abajo... Sí. Que no te importa de verdad que... No, 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 de verdad, nada, tú tranquila, tú siéntete tranquila, tú... Es que llevo toda la mañana estudiando y la verdad... Ya, 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 claro. Estoy un poco saturada. ¿Estás exámenes? Sí, pues sí, me he dado un cuñazo, voy a ver si termino y me voy de fiesta. Vaya. Madre mía. Eso está un bien también, un poquito, relajarse un poquito, ¿no? Sí, hombre, pero cuando hay que estudiar hay que estudiar. Claro. Pero la verdad es que me resulta un poco complicado el concentrarme porque encima estoy sola, tengo mucho tiempo libre y me pongo a pensar y no veas. ¿Y qué estudias? Derecho a la conflu. Anda, mira. Sí. Igual que mi novia. Ah, ¿tienes novia? Sí, bien, bueno, no estamos así que será gran cosa, pero... pero sí, ella... Ah, tres caras, pero creo que no, ¿eh? Bueno. Creo que tengo aquí unos vasitos. Sí. Ay, es que esta saldita es tan costa. Bueno, bueno. Voy a ver si tengo algo en la nevera que te guste, por lo menos. Pues sí, cualquier cosa, de verdad. Ay, lo saben valientes, de verdad. Y... pues a ver, agua no tengo, pero te puedo dar si te gusta chata, que a mí me encanta. ¿Por chata o no sé cuál es cosa? No sé si es porque me recuerda... Si está fresquito. A estas cosas. Ah, sí, ¿te recuerda? No sé, a mis momentos de pasión. Sí. Pero me haces que está muy sexy y tú, ¿eh? La verdad. Ay, no sé, es que demasiado. Sí. Es pegajoso. Ay, pues sí, deja. Que yo te conozco. Es que mira, es que mira cómo he puesto de paga. Pues sí, la verdad, bueno, madre mía. Yo creo que... Me estás poniendo... Que ya no sé ni dónde tenía la avería. Creo que me voy a dar una pulsa. Mira, pues sí, yo creo que es lo mejor, ¿eh? Porque me estaba poniendo un poquito nervioso, la verdad. Bueno, pues... Te dejo con trabajo y yo me voy a dar una... Vale, vale, venga. A ver, porque si no, no voy a acabar, ¿eh? Bueno, pues sí, ya está listo, ¿eh? Vale, pues ya voy, eh. Vale, vale, tranquila. Nada, estaba recogiendo ya porque nada, ya lo tienes visto. Era lo que te comentaba antes, sabes, un poquito en el caño justo donde da la vuelta pues es fácil que se acumule ahí, pues de cal y eso, y bueno. Pues me he aromado porque estaba pensando que iban a llegar mis padres, iban a ver todo esto. Nada, bueno, pero eso pasa en todas las casas, ¿eh? No es porque te vayan a reír porque te quedes sola. Bueno, yo ya me he dado... Como ves, ya no te... ya libra totalmente, te queda bien y... y nada, ya está. Oye, que lo siento mucho porque antes que... Yo no sé si tengo mucho tiempo, pero quizá me he expedido en la... Nada, no te preocupes, no te preocupes. Tampoco me ha hecho mucho problema, pero bueno. Mira, que tengo que pasar la nota, ya sabes, que me lo quiero subir, ¿verdad? Vale. Bueno, son 120 euros, ¿sabes? Vale. Poquita cosa, pero bueno, ya sabes, es bacanito. Que desplazamiento y ya justo para que... Y vale, ¿me dices tu nombre como era, por favor? Maragotez. La dirección... ¿Y qué pasa? ¿Que no te da lo tuyo, no? Pues no, mucho no. Yo soy de mi extremidad aquí para que yo no te doy. Pues estaré encantado. Bueno, un beso. Y gracias por... No me lo habías de por mí. Las cositas. ¿Me acompañas a la casa? Sí, por favor. Ya me acuerdo bien por la unidad. No, si ya es, pues la fe. Bueno. No te deja nada, ¿no? No, 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 todo bien.